Buenas noches, agradezco muchísimo la invitación a la presentación de este libro sin duda muy importante que recoge escrituras sobre Julio Ortega, de Julio Ortega desafortunadamente tuve un cruce horario, temporal, mi distracción y voy a tener que dejar la mesa antes pero yo sé que es un poco, tal vez no demasiado correcto pero no me quise restar de estar aquí hoy en día porque Julio ha sido una persona muy importante para las letras hispanoamericanas de una importancia, yo diría, fundamental sin caer en elogios un poco banales sino que efectivamente él ha hecho un trabajo material sobre escrituras y creo que eso es lo que ustedes también están recogiendo hoy es ese trabajo concreto y material Ahora, en ese sentido yo lo que más, eso es lo que relevo en el texto que escribí es una generosidad que también es una palabra un poco obvia pero bueno, se me ocurrió que este minuto hay una cuestión generosa en Julio que es muy impactante pero antes tengo que decir que yo conocí directamente a Julio por Rodrigo Cánovas y Silviana Rodrigo en una época muy difícil para nosotros que fue la dictadura chilena con un contexto duro y complejo donde estábamos ahí estudiando literatura bastante a la deriva en una situación muy extraña una situación verdaderamente chambótica casi irreproducible y Rodrigo del grupo cercano fue el que salió está ahí Rodrigo entonces era una cosa muy si ustedes quieren muy provinciana verdaderamente bastante provinciana pero era como algo extraordinario que Rodrigo Cánovas se fuera a estudiar a Estados Unidos nos quedamos todos con la boca abierta se iba Rodrigo y por supuesto que generosamente encaletamos los libros que teníamos enchufamos los libros y Rodrigo generosamente pues los llevó y los llevó a un lugar que para mí ha sido muy importante pues los llevó a Julio Ortega nosotros vivíamos una situación extrema y difícil verdaderamente en las áreas culturales las menos difíciles pero políticamente bajo dictadura es una hecatón entonces Julio leyó y eso siempre lo consideré extraordinario por la carga de lecturas que reciben los críticos y que recibiera pues que Rodrigo llevara el libro que es un objeto muy positivo pero bueno pero finalmente Rodrigo era compañero a nosotros no le quedaba otra pero que leyera Julio de ahí a que leyera había un salto ahí entonces Julio junto con otra crítica peruana Saracatos fueron de las primeras gentes que recibieron ese libro yo no estaba esperando nada nada sinceramente salvo tal vez la lectura eso era ya imperativo y Julio leyó entonces fue un acto para mí este poético sobre todo poético y político poético y político entonces Julio está Julio Ortega está en mi imaginario cultural también está en mi imaginario político porque verdaderamente no tenía por qué leer esta mujer que tampoco la conocía nadie pero no conocía nadie nadie salvo mis amigos entonces que él haya hecho ese gesto yo lo encontré extraordinariamente generoso pero después me di cuenta que esa era una práctica de lectura que Julio leía a la gente que no tenía asidero yo tenía asidero en ese minuto los leía y de alguna manera esa lectura en situaciones de repente bien precarias le daba sentido a una escritura que uno a veces se preguntaba por el sentido qué sentido tiene pues en un país efectivamente no hay editoriales no hay críticas en fin escribir es una pregunta que lo ronda pero claro uno no escribe ni con las críticas ni con nada sino que uno puede dejar de escribir entonces en ese sentido yo tengo un lazo afectivo personal con Julio pero también un reconocimiento intelectual latinoamericano que cumple una función en Latinoamérica como es junto con las escrituras consagradas del continente creo que lo demás es muy importante él escucha a las otras literaturas las literaturas iniciáticas de eso yo puedo dar cuenta yo soy un testigo yo podría actuar como testigo de que Julio lee sin ninguna rentabilidad entre comillas lee porque lee y de ahí lo cierto le emprende una labor de interlocución entonces en ese sentido yo relevo de Julio esa capacidad de oír junto con oír las voces consagradas pero claro eso es más fácil lo difícil es escuchar esas otras voces que no tienen entre comillas amparo institucional entonces yo tengo con Julio un nexo también cultural que no es puramente tengo un nexo personal yo lo aprecio yo aprecio a Julio mucho pero pero sobre todo aprecio su labor aprecio su labor crítica y yo recordé en el texto escribí que estuvo en Chile él mira se le fueron pero a la yugular todos los escritores chilenos a la yugular lo dejaron un minuto Julio lo tuvo un minuto en Chile porque tenía cita otra cita otra cita eso me consta los escuchó a todos a todos todas las fantasías literarias ustedes saben como es nuestro medio sobre todo los escritores saben que nuestro medio es fantasioso como nada escucho todo con una paciencia entonces eso a mi me pareció no hablo de paciencia en el sentido tonto del término sino hablo del sentido político del término ¿no? en situaciones de repente que son muy frágiles la cosa literaria es muy frágil depende siempre de un hilo mejor dicho nunca deja de pender de un hilo pero en ese hilo delgadito que pende la literatura Julio es capaz de entender que pende de un hilo y le pasa el hilo a ese otro ¿no? y esa es una labor política de envergadura sin que su prestigio su inserción su... nada obstaculiza eso porque Julio eso yo lo he visto con otros ¿no? y de repente la gente que está en estas prácticas minoritarias bastante solitarias bastante... donde no tiene una rentabilidad clara Julio entiende ese deseo de la escritura por un cierto diálogo ¿no? por un cierto diálogo que no es... porque las cosas no son tan pragmáticas en la cuestión literaria no es que uno piense que escribe no, es una cuestión más básica que tiene que ver con el sentido es una cuestión con el sentido entonces en esa línea Julio Ortega lo que ha tenido es una política de darle sentido a muchas escrituras ¿no? de darle sentido por la audición que le presta a muchas escrituras y eso créanme sinceramente no es frecuente mi experiencia ya es larga o sea ya desgraciadamente me gustaría tenerla más corta pero no es así es larga y lo he visto en reiteradas ocasiones y siempre está con una audición ¿no? yo escribí un texto porque porque quise hacerlo de verdad quise hacerlo tomando esta esta capacidad no esta cuestión democrática por decirlo de alguna manera ¿no? porque de repente la gente a medida que se hace más grande como dicen en México de una manera muy elegante para decir cuando tienen más años cuando se vuelve más grande va perdiendo esa conexión con con lo más sensible de lo literal ¿no? que es esa cuestión menos centrista que tiene que ver con lo lateral con lo con lo opaco incluso con lo que no se sabe que va a pasar ¿no? y creo que Julio ahí ha sido muy maestro y muy ejemplar ¿no? no lo digo solo por mí que ha sido conmigo realmente extraordinario Julio ha sido extraordinario pero sería algo particular pero no es particular porque Julio ha estado ahí eso me consta cuando fue a Chile mañana tarde y noche llegaron todos 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 porque nosotros somos muy insulares somos insulares que estamos bueno después Chile no para ni un avión más entonces entonces verdaderamente él escuchó él oyó él mantiene una una atención ahora mismo me estaba hablando y está oyendo a los escritores de Ecuador entonces esa es una Julio por decirlo de alguna manera no se burocratizó que es uno de los riesgos que tenemos como como escritores es terminar obedeciendo por supuesto a las burocracias literarias me refiero ¿no? a las burocracias literarias y su propio ritmo entonces para mí no deja de ser impactante estar hoy en México hoy día en Guadalajara particularmente con Rodrigo Cánovas que fue mi nexo y con Julio Ortega es decir una cosa que en ese momento era impensable en la dictadura chilena pensar que íbamos a estar sentados con Rodrigo Cánovas en México o con Julio Ortega un montón de años después entonces yo quiero relevar aquí esa esa cuestión de hacer literatura tampoco Julio hace favores porque eso sería medio cristiano no sé si Julio es cristiano o mejor es cristiano pero lo que yo estoy pensando lo que yo estoy pensando es una labor político-cultural una construcción político-cultural de envergadura ¿no? hace poco también presenté yo precisamente un libro del bien extravagante interesante también que me pareció bastante único de de un texto muy primero sobre la violencia en Perú que me pareció que él advirtió algo grande que todavía no ha terminado de ser acotado en toda su magnitud como fue la pugna terrible entre senderos y del ejército en contra básicamente del campesinado peruano entonces no haya ha transitado distintas áreas yo particularmente me he sentido muy apoyada en el buen sentido en términos por Julio siempre y cuando pasa algo me dan ganas de escribir y contarle me pasa esa cosa loca que pasa algo le voy a escribir a Julio digo yo pasarle le voy a escribir a Julio y en general le escribo le escribo es una tontera pero tiene la paciencia de escucharme y en ese sentido uno camina con otros toda la gente que escribimos nunca caminamos solos nunca siempre caminamos con Carlos somos bueno Carlos para que no te vayas a asustar Carlos es menor que yo pero hemos caminado juntos pero también hemos caminado juntos tenemos historias tenemos viajes tenemos caminos también tenemos tensiones y tenemos distensiones uno siempre camina con otros no es un camino que se haga solo y en ese sentido yo verdaderamente caminé por muchos años gracias a Rodrigo y a Silviana yo caminé pues con Julio Ortega y por eso estoy muy contenta por la salida de este libro lo encuentro extraordinario ojalá que sea el primero de muchos que se vayan sumando porque creo que las letras latinoamericanas le debemos le debemos una cierta malla como cuando se cuando saltan los los trapecios más allá que se caigan o no trae una malla yo creo que que Julio tiene extendida una malla de contención porque yo creo que a Julio le pasa una cosa le gusta la literatura eso creo que es la es el centro del asunto le gusta la literatura muchas gracias bueno quiero agradecer muy de verdad esta invitación de la cátedra Alfonso Reyes a este homenaje tributo sorpresa para Julio Ortega entiendo Julio que no sabía nada de esto no quisiera estar en tu piel en este momento sobre todo por lo que yo voy a hacer a continuación que es un tributo de carácter desacralizador quizás hasta irreverente pero un tributo de verdad que tiene que ver con un aspecto de tu personalidad que para mi es de lo más relevante que es tu humor si somos amigos y creo que me puedo arrogar esa calidad es en gran medida por ese delicioso humor irónico que compartimos como práctica de modo que yo escribí un texto del cual les voy a leer unas pocas páginas el texto completo y luego voy a salir huyendo con Diamela a la misma hora que ella pero por temor a la reacción de Julio no porque tengo otro compromiso ya sabrán ustedes por qué cuando les lea el título el título de este texto es tráiganme la cabeza de Julio Ortega ni académico ni crítico no puedo aportar a este justo homenaje a Julio Ortega un análisis de sus obras o su carrera lo que puedo es hacerle de memoria un retrato a abuela pluma un equivalente literario de esos dibujos que un artista ambulante ofrece bosquejarnos a veces en ciertos restaurantes populares un boceto cariñoso juguetón humorístico del amigo en excusarse todo es comenzar ya debo hacerlo de nuevo advierto que tampoco será un retrato del amigo completo ambición que supera mis capacidades ni siquiera será un medallón o un busto del pecho para arriba lo que puedo aportar es un perfil de su cabeza ingente tarea de todos modos que los serios y los prudentes evitarían porque ¿cuánta cabeza tiene Julio Ortega? y no me refiero solo a su mente en la memorable sátira cansteril de San Peckinpah Tráiganme la cabeza de Alfredo García Warren Oates acarrea por medio México la mollera del susodicho sin lograr deshacerse de ella o tratan de quitársela a aquellos que no corresponden o se niegan a recibírsela a aquellos que deberían cuando me pidieron colaborar en este homenaje a Julio supe de inmediato que esta era mi oportunidad para cortarle simbólicamente la cabeza porque llega el momento de confesar que desde hace mucho tiempo ambiciono apoderarme de la testa de Julio Ortega y no me refiero solo a su cráneo la cacería de cabezas es una necesidad profesional que el narrador comparte con los jíbaros con ciertos fotógrafos y con los cineastas o sus directores del casting ¿cuántas veces me ha atascado describiendo un personaje interesante cuyas acciones y dichos pierden eficacia porque no logro dotarlos de la cabeza atropiada sin un rostro notorio que los exprese y haga inolvidables para el lector los mejores parlamentos nacen acéfalos carecen de encabezados desde que la vi por primera vez la cabeza de Julio aparece muy alto en mi lista de presas codiciadas la reservo para ponérsela a un personaje importante de una de mis narraciones si escribiera novelas históricas ya se la habría injertado a un senador romano un orador de toga un cicerón un catilina sin embargo aunque no las escriba no me faltarán personajes contemporáneos sobre cuyos hombros asentar una cesera con tanto carácter carácter se ve en la quijada inferior grande y agrandada más por una barba que ahora blanca evoca evocaba porque te la cortaste hombre irresistiblemente la de un capitán de ballenero una ave carácter se atisba en la boca larga siempre encrespada en la comisura izquierda por el inicio de una sonrisa pícara carácter en la nariz aguileña que sería demasiado severa si no la alegrara un lunar de carne sobre la aleta derecha carácter en los ojos castaños traviesos cuya curiosidad no logran empañar las gafas carácter en las dilatadas mejillas y las vastas sienes carácter en fin en la frente trapezoidal a menudo laureada por unos mechones cortos y agudos premonitorios de tantas coronas académicas como ha ganado en personas menos enérgicas que julio el ejercicio de la vida intelectual tiende a borrar sus contornos físicos el pensamiento suplanta al cuerpo me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real escribió Enrique el himno amigo de julio aumentando al hacerlo esa duda no es el caso de julio ortega que cuanto más piensa y escribe más semblante tiene a ojos vistas más significativo y distinto es su rostro y por tanto más apetecible se vuelve su mollera para esos cazadores de cabezas que somos los narradores profesionales para los escritores el cuerpo todavía es expresión del alma sin necesidad de enfangarnos en burdas pericias psicosomáticas los narradores somos quizás los últimos que practicamos esta nigromancia leer una personalidad en los rasgos físicos de la persona la extraordinaria personalidad del rostro de julio ortega expresa un contenido también extraordinario no revelo ningún secreto la cabeza de julio es aún más singular por dentro que por fuera su contenido excede lo común y hasta es desmesurado julio no ha leído solamente lo que manda su profesión las teorías más tradicionales y avanzadas además ha leído las fuentes de esas teorías y lo más lo que es más admirable y no tan obvio como se cree también ha leído los libros a los cuales esas teorías deben aplicarse de rubén darío a la actual literatura chilena de garcía márquez a la transculturalidad en puerto rico de carlos fuentes al 900 peruano y sobre todo de esta orilla a la otra del idioma sus ejercicios trasatlánticos de lectura mutua recruzando el charco volando más que nadie la mente de julio ortega continúa y acrecienta la gran tradición de polígrafos latinoamericanos Andrés Bello Alfonso Reyes Octavio Paz que se vieron que vieron a la lengua como un solo tiempo y territorio a ese protuberante hemisferio de los contenidos profesionales agreguemos las amplias y enrevesadas circunvoluciones de la vida literaria que julio sabe de primera segunda y tercera manos la petite histoire de la literatura latinoamericana tiene en Ortega un curador esencial un bardo dueño de la memoria digna de las literaturas de transmisión oral de antaño gracias a él que es sabido yo también cantidad de anécdotas que no conocería de otro modo julio el memorioso es infalible a la hora de recordar que dijo Bryce Echenique en una noche del verano de 1991 en Palma de Mallorca de que estaba enfermo donoso en la primavera del 78 a quien quería menos Cortázar a Benedetti o a Arguedas la copula de esos conocimientos serios y oficiales con estos otros oficiosos e íntimos engendra resultados a menudo inesperados siempre divertidísimos una mesa redonda con julio Ortega puede ser un torneo de erudición pero es en las sobremesas de las cenas posteriores donde julio abandona la gris teoría para irse por las ramas del dorado árbol de la vida el torneo transformado en fiesta y dejo hasta aquí el texto para no aburrirlos bueno muchas gracias a la cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Monterrey por haberme convocado a esta sesión secreta en homenaje a julio Ortega yo como tengo entrenamiento de conspirador julio me me escribió hace unos días antes de venir aquí un mensaje diciendo que esto no salía ni en el programa y que mejor porque él tenía muchas ocupaciones y ya nos deshacíamos de esto yo le dije siempre recibirás el homenaje debido no le dije cuál pero no podía yo tampoco romper la secretividad que a mí se me había se me había pedido lo primero que tengo que decir es que lo primero que comparto con Julio Ortega es que tenemos la misma edad nosotros cumplimos este año 70 años claro Julio es unos cuantos meses menos que yo de manera que se lo voy a anotar a su favor eso de que se dan unos unos pocos meses pero más que la paridad en en edad lo más importante es de que hemos vivido desde que nos conocemos distintas complicidades literarias me parece que además de un crítico literario como notado Julio ha sido un gran animador de la cultura y del entendimiento de la cultura latinoamericana y otras culturas no embalde las sesiones que anualmente se celebran en la Universidad de Brown se llaman en el diálogo transatlántico y es un diálogo que efectivamente se establece entre el viejo y el nuevo continente y eso viene a contribuir a hacer un registro de lo que es la crítica y los documentarios de las dos literaturas a través de estas conversaciones que se desarrollan manualmente en Providence y en las cuales me ha tocado estar no pocas veces hace algunos años Julio visitó Nicaragua y en esa ocasión la Academia Nicaragüense de la Lengua lo hizo un miembro correspondiente un miembro honorífico ahora no lo recuerdo exactamente y la Universidad Americana en Managua le extendió el título de doctor honor y causa y el rector de la universidad me pidió que yo diera el discurso de recepción a Julio en esta ceremonia del doctorado honor y causa recuerdo muy bien esa visita porque también igual que como Diamela señalaba Julio tuvo la oportunidad de conversar dialogar intercambiar opiniones en Nicaragua con escritores de muy distintas generaciones que se acercaron a él por el reconocimiento que tiene en América Latina como crítico literario entonces yo de esas palabras que están incluidas en el libro yo quisiera leer igual que ha hecho Carlos Franz unos cuantos párrafos porque veo que Beatriz tiene aquí a mi lado no pocas hojas bien anotadas de manera que no le voy a quitar mucho tiempo para que cierre brillantemente este acto entonces yo digo allí que Julio Ortega es un crítico literario creativo o creador de las academias y de los críticos literarios Libra no señor hubiera sido capaz de decir Rubén Darío poniendo a la crítica literaria amarga o superficial o adocenada o simplemente libresca o aburrida en la categoría de las blasfemias como es sus letanías de nuestro señor Don Quijote los críticos que pueden gastar párrafos o páginas enteras señalando donde debió estar una coma o donde verdaderamente está o donde no está de esos críticos Darío se reía con alegría él que como Julio Ortega comenta en su introducción al primer tomo de las obras completas leer a Rubén Darío se preocupaba tampoco de la puntuación dolor de cabeza de los malos críticos el sistema de puntuación para Darío dice Julio que debería ser definitivo para un poeta cuya adicción suele ser impecable es más bien poco formal carece de papel decisivo en el ritmo y hasta resulta en ocasiones dudoso quizá la explicación sea sencilla Darío escribía no en el sistema de la lengua pero tampoco en la ocurrencia del habla sino en una dimensión no siempre prevista la musicalidad del español Julio Ortega es capaz de entrar en la fuente de nuestra modernidad literaria que viene a ser nuestra modernidad cultural misma la modernidad tariana para recordarnos antes de nada que se trata de una obra viva la de Darío desde luego que de eso se trata la modernidad y de eso se trata la literatura clásica que por clásica es moderna en las palabras de Italo Calvino un clásico es aquel que es capaz de enseñarnos siempre algo nuevo y un clásico también es aquel que admite siempre una nueva lectura una nueva posibilidad de encontrar en él algo que no habíamos encontrado en una lectura anterior capaz de presentarnos a través de las páginas de sus escritos la novedad constante es decir la vida siempre renaciendo y esta es la mejor manera de leer a Darío en la lectura participativa en busca de descubrir siempre nuevas facetas en el diamante lo que Julio llama la literatura como una gran conversación para que el lector se pase del lado de la obra y la comparta de la perspectiva creativa misma que es la manera más espléndida de leer sin requisitos académicos ni reglas académicas ni formalidades académicas una conversación con música porque la poesía de Darío no solo son puntos ni comas sino música la transmigración de las palabras de un universo formal hacia otro que pertenece a una dimensión diferente la de la poesía misma vista como una entidad siempre sorpresiva y sorprendente algo que no es de este mundo porque es sobrenatural si no logramos contemplarlo como milagro y el encuentro con el milagro es la epifanía no estaremos viendo más que la diéresis y la sindéresis y la prosodia y para más horror la ortografía es la literatura como epifanía y como herejía la literatura que nace no de la corrección tan dura como el cartón sino de los borrones y de las tachaduras y esta me parece que es una interpretación de todo lo que ha sido la lección crítica de Julio Ortega a lo largo de su vida la crítica como una especialidad creativa una especialidad que nos enseña nos ayuda a leer y apreciar lo que la literatura verdaderamente es un gozo y no una penuría y por lo tanto yo quiero compartir el gozo de estar aquí con ustedes esta noche celebrando los 70 años de vida de Julio Ortega nuestro amigo muchas gracias a mí la verdad es que estar aquí me crea un problema tremendo porque aquí resulta que Julio me han pedido que hable de ti y en los 20 años de seminarios compartidos clases intercambiadas encuentros en conferencias y horas interminables intercambiando chismes en Monterrey en Guadalajara en Madrid sobre todo en Madrid Julio y yo hemos suscrito un pacto tan secreto que ni siquiera nosotros lo sabemos y es el pacto de no hablar nunca de nosotros y hoy me encuentro en una situación en la que no solamente tengo que hablar de Julio sino que tengo que hablar de Julio públicamente y claro ante esa realidad atroz se me ocurrieron varias posibilidades la más obvia era el contarles a ustedes una gran cantidad de mentiras pero eso no me pareció y entonces he intentado encontrar una fórmula que me permita hablar de Julio hablando de Julio lo menos posible de modo que todo lo que voy a decir aquí no es una hipérbole sino una hipóbole es decir va a ir por lo bajo por lo bajo apenas una huella de la presencia de ese personaje al que todos conocemos como Julio Ortega y de hecho voy a enfocar las palabras que voy a compartir con ustedes las voy a enfocar en torno no a Julio Ortega sino a la presencia de Julio Ortega de una manera u otra todos los señores y la señora que han hablado en esta mesa han hablado de esa presencia y de Amela se ha referido a la labor de Julio Ortega hay que hacer una acotación sin embargo y es que esta labor que desde Latinoamérica se da como algo normal desde Estados Unidos es mucho más sorprendente porque desde afuera la vida del intelectual latinoamericano en Estados Unidos puede parecer una especie de dolce vita pero desde adentro tiene mucho más que ver con lo que podríamos llamar estar en la boca del lobo y es estar en la boca del lobo por el tremendo poder de absorción y el tremendo poder de control de la producción y de la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones que tiene ese país entonces es en ese contexto que quiero abordar lo que podríamos llamar la presencia de Julio Ortega es un contexto paradójico porque por una parte el ámbito académico el mundo de las ideas como lo llamaría Sor Juana de Estados Unidos se caracteriza por un telón de fondo que es de un anti-intelectualismo feroz y esto es lo que define la cultura del país es lo que explica por ejemplo que en las elecciones entre Bush y Gore uno de los puntos en contra que tenía Gore era el que era demasiado intelectual demasiado inteligente pero paradójicamente junto a esto es un país que tiene una auténtica pasión por las ideas por la creatividad y por la expresión individual aunque les gusta especialmente que todo esto se produzca en la forma de lo que los de la época medieval y el de la cimitiva van a ver exemplos es decir cuentos con un fin moral que proponen pautas de comportamiento y modelos para la construcción del individuo y de la sociedad otra paradoja la tensión entre la libertad total que es la que se supone en el mundo académico y la presencia de unas claras tiranías de autoridades y de un cliquismo galopante que en cierta forma esa presencia de las clics que es ahora muy notable viene del acceso de las minorías a los campos del poder discursivo a partir de los años 60 y el hecho de que esas minorías tuvieron que apoyarse en la creación de redes de apoyo que obviamente privilegiaban lo propio y excluían lo ajeno y eso ha dejado un legado importante en el mundo intelectual norteamericano otro ejemplo de las paradojas de ese espacio en el que se inserta la presencia de Julio es la contradicción entre la apertura total que es lo que propone la academia norteamericana y la presencia de unas jerarquías muy claras que privilegian en el pensamiento por ejemplo lo anglo y lo europeo frente a lo latinoamericano hace muchos años escribí un trabajo sobre Stephen Greenblatt que era una crítica de su libro Marvelous Possession posesiones maravillosas sobre el descubrimiento y una de las cosas que hice fue mostrar lo que pasaba con la bibliografía y como ignoraba sistemáticamente todo lo que se había escrito de crítica desde Latinoamérica y en cambio pues hablaba de Theodorov hablaba de Riga hablaba de un montón de gente entonces eso también existe y dentro del contexto de ese mundo de las ideas hay una serie de desafíos que son ineludibles y el primer desafío es el de resistir la tentación de integrarse en ese juego de jerarquías y de aceptar las prebendas muy generosas que ofrece el sistema pero siempre cuidado como Shylock a cambio de su vibra de carne el pago y sin eludir el segundo desafío es el eludir ese pago y el utilizar esa libertad real que constituye la visión que tiene la comunidad imaginada del mundo académico norteamericano de sí misma porque se ven como un espacio de la libertad y para la libertad eludir el pago de las prebendas y vivir esa libertad actualizarla rechazando cortapisas y compromisos dentro del numeroso grupo de críticos intelectuales latinoamericanos que se alojan hoy en Estados Unidos de una forma o de otra hay ejemplos de los dos entonces ¿cómo se define la presencia de Julio dentro de este contexto? yo diría que Julio es el gran excéntrico primero por su rechazo radical de un centro excéntrico en este sentido no en el sentido de la señora inglesa que a los 80 años se pasea por las calles de Londres con un sombrero lleno de violetas artificiales y cosas así eso también es excéntrico pero el excéntrico de Julio tiene que ver con ese rechazo del centro es decir un rechazo radical de la idea de un foco autoritario del saber que dicte e imponga jerarquías y configure juegos de exclusiones y a Mera se ha referido varias veces a cómo se interesa por los escritores sin asidero el interés de Julio por los jóvenes la exploración constante de las nuevas producciones todo esto tiene que ver con ese rechazo de ese centrismo de ese centralismo y de un foco autoritario del saber y en segundo lugar por un rechazo de su centro interior por estar en el polo opuesto de la visión que expresa Samuel Bette cuando dice el tiempo que debemos pasar en la tierra es demasiado pequeño para que podamos ocuparnos de algo más que de nosotros mismos fin de fin nada parece interesable menos a Julio que ocuparse de sí mismo desde ese extendismo radical la presencia de Julio es antes que nada la de un propiciador de diálogos esto también es algo que se repite de manera recurrente en todos los comentarios y evaluaciones y también la de un creador de espacios y ese el crear espacios es el que hace de los grandes utópicos si pensamos por ejemplo la teorización de la utopía de Louis Marais que tiene un libro que se llama Utopie Rue de Spas y lo que argumenta es que el pensamiento utópico lo que hace es precisamente ir creando esos espacios alternativos imaginarios para explorar nuevas formas del saber de la cultura pero hablando de espacios dicen que Proust cabilaba la búsqueda incesante de sus innumerables tiempos perdidos en una habitación de paredes de corcho y con las presionas siempre bajadas y si hacemos caso a Alfonso Reyes Ramón Gómez de la Serna exploraba y vivía su apasionado diálogo con las cosas enroscado como un gato en dice Alfonso Reyes en una habitación llena del batiburrillo de cosas heterogéneas cotidianas o inverosímiles que abarrotaban su estudio cuarto cerrado y listo pero el espacio de Julio el espacio propio de Julio y una de las contribuyentes del volumen que ha sido estudiante de Julio María Pizarro habla precisamente de ese espacio de Julio el espacio de Julio es como una disonancia porque Julio anida en una guarida en los altos de la Gosson Gaux desdorado palacete bombonera en la calle Prospect de Providence donde aún subsisten hermosas las grandes mansiones que los poderosos de Rhode Island edificaron con el dinero del tráfico de esclavos pero entrar en la guarida de Julio es entrar en otro mundo de tanto libro a veces ni se lo ve a Julio entre que hay libros por todas partes y que le está en una silla como bajita y además escondido detrás del ordenador a veces no se le ve y yo creo que como el tigre de los cuentos de Kipling a veces Julio se mimetiza y si uno no se fija lo confunde con sus libros pero eso es un error porque Julio no hay que confundir lo que con sus libros es todavía más que sus libros pero ahí está y desde ahí navega y cartografía los grandes espacios de la creación y del conocimiento a mí me hace pensar en Tigo y la historia de la piel de toro por esa manera de ir desbordando perímetros expandiendo los límites de un espacio de un territorio que es el de Julio y es el nuestro siempre y el de todos territorio de exploración permanente de comunicación de intercambio de ideas lugares personas de diálogo interminable diálogos de la lengua tendiendo puentes entre el español de las dos orillas entre estos y él habla de los emigrantes hispánicos en Estados Unidos que desde Estados Unidos se unifican y homogenizan bajo una sola etiqueta que es la de US latinos pero que tiene una enorme riqueza lingüística y cultural diálogos entre la Real Academia y el español de las Américas diálogos de la cultura entre espacios trasatlánticos la figura emblemática del profesor at large en Brown University que ha representado durante años como nadie esos diálogos es precisamente Carlos Fuentes que fue profesor at large durante más de 10 años allí diálogos entre cultura literatura y política los foros que se organizan en México que organiza en Brown en torno a diálogos entre la política Felipe González Cebrián en este momento el presidente Ricardo Lagos que está en Brown y que participa en esos focos es decir Julio es un gran propiciador de diálogos y es un gran creador de espacios espacios de encuentro espacios de expresión y de reconocimiento y otra vez siempre de forma desgerarquizada espacios de comunicación desgerarquizadora porque siguen implícitamente una ética intelectual que Marcel Duchamp expresaba así en el fondo no creo en la función creadora del artista este es un hombre como cualquier otro hombre yo prefiero la palabra artesano todos somos artesanos en la vida civil en la vida artística en la vida de todos los días y cierro la cita Julio artesano extensivo esta definición si me encuentro propongo que la presencia de Julio crea su propio paradigma del intelectual latinoamericano del siglo XXI es cierto que vive en Estados Unidos pero una de las cosas que definen al intelectual latinoamericano del siglo XXI es que tiene un cierto carácter nomádico al que por cierto Julio se refiere en uno de sus textos que citaré más tarde la pregunta del millones ¿cómo ha sido antes? ¿qué es y qué debe ser de un intelectual del siglo XXI? el paradigma del intelectual que por ejemplo Jim Franco desarrolla en su libro sobre el intelectual en Latinoamérica es la de un intelectual que es la conciencia social de su pueblo y el faro que alumbra los destinos colectivos el paradigma del intelectual latinoamericano que desarrolla Julio Cortázar en Rayo Era es muy diferente es la del personaje que tiene que darle la vuelta a toda la cultura occidental como un calcetín para completar la compleja peladura de la banana que entrevieron e iniciaron los surrealistas pero que nunca terminaron si pensamos en Saramago por ejemplo para él la definición del intelectual se centra en la noción de responsabilidad y dice cito a Saramago dice el problema está más crudamente en que el escritor por regla general ha dejado de comprometerse o si pensamos en Monsiváis Monsiváis dice que hay una figura del intelectual que está desapareciendo en este momento y que es la del intelectual como intérprete privilegiado de la sociedad interlocutor con el poder público representante del espíritu nacional de Latinoamérica profeta o evidente entonces frente a estas y a muchas otras opciones Julio articula implícitamente su propio paradigma y delinea sus y nuestras coordenadas y voy a quitar un texto de Julio y con esto ya concluyo dice este es también un periodo en que la producción de significados busca cruzar los campos del objeto disciplinario el carácter híbrido de las obras de lo nuevo la transhumancia de las nuevas subjetividades y el relevo de los agentes sociales ha puesto en crisis el espacio restrictivo disciplinario y han excedido los modos de representación formal en esta zozobra de la autoridad académica suplantada además por la superstición economicista las nuevas lecturas empiezan por reconocer los límites de lo elegible ensayan trayectos nomádicos y saben que no se deben a las instituciones consoladoras su política del discurso presupone una reafirmación de futuridad en lugar de las condiciones encarnizadas se propone el ejercicio de la luta también el micro relato de los consensos ya está un modicum de fe en un tiempo que a pesar de todo será lo que hagamos de él fin de cita hibridez transhumancia nomadismo desborde de marcos modos y categorías zozobra de autoridades académicas y más búsqueda de lo nuevo en apuesta y reafirmación de futuro derrocamiento de certezas anclaje precario en la duda esas son las nuevas coordenadas del mapa ese es el espacio del intelectual del siglo XXI que Julio nos invita siempre a navegar haciendo de un tiempo nuevo de incertidumbre y de posibilidad el tiempo nuestro pero cuidado porque hay una resenmantización en ese nuestro es un nuestro que no es de posesión es un nuestro que es de participación y por todo ello por tu presencia y por la invitación gracias Julio a nombre de la cátedra Alfonso Reyes primero queremos disculparnos con Julio no incomodarlo mucho si quieres hablar Julio no te incomodamos más agradecer profundamente si Julio muchas gracias estoy ocupado muy preocupado como alumna de la universidad de Brown bueno ustedes le dicen Julio para nosotros va a ser siempre el profesor Ortega y es un profesor que está en la boca de los alumnos no es es un hombre que se de que se habla en la cafetería en los dormitorios yo recuerdo mi primera clase que tomé con él y se llamaba El Amor en Español entonces llega un amigo mío y dice tienes que conocer al profesor Ortega tienes que venir a su clase yo no sabía si yo quería tomar clases de literatura en el departamento español cuando yo estudiaba estudiando en una universidad en Estados Unidos y dije bueno pues es que se llama El Amor en Español voy a ir vamos a ver la clase obviamente quedé encantada las lecturas que escoge Julio son muy exactas te hace que te enamores de la literatura desde el título de las clases ¿no? sus clases sobre con los textos de Gabriel García Márquez cuando él tallerea hay algo que sucede normalmente cuando alguien nos critica o cuando alguien nos marca algo es inevitable a veces crear un cierto rechazo un cierto y que nos duele un poco y con Julio que con el profesor Ortega no sucede así o sea él es capaz de crear que eso de hacer que eso sea una autocrítica ¿no? que te enseña que te leas a ti mismo y ese es yo creo que por eso tiene tanto éxito como crítico y por qué la gente lo quiere tanto y bueno en en Brown University es un profesor que está en la boca de los alumnos no se habla de él y lo queremos mucho aplausos y lo queremos y lo queremos y lo queremos